Fue aliado sangrando luego que le dispararan para arrebatarle más de 36.000 soles. Eran aproximadamente la 1 y 15 de la tarde, cuando Pablo Gregorio Casas Torres, de 48 años, llegaba al Centro Educativo Primario de Nivel Inicial, ubicado en el pasaje Santa Rosa, número 370, en el distrito del Tambo. Él manejaba su camioneta de placa B6G111 para recoger a su hija, siendo interceptado por dos sujetos que llegaron a bordo de una moto lineal. En medio del forcejeo, uno de los delincuentes le disparó, logrando sustraer los 36.750 soles que retiró minutos antes de una entidad financiera. El chato vino por atrás y lo han forzado, lo han forzado y entonces ha sacado la maleta de adentro, no, la maleta han sacado un maletín, claro, eso han sacado de adentro. Ah, entonces te han puesto un maletín. Claro, ya lo han visto. ¿Cuántas personas eran? No, son dos personas, uno un chato bajo, uno estaba con moto acá y otro estaba allá y el que le disparó fue un chato. ¿A qué altura le disparó? Cae en el muslo, el muslo disparó, nada más. ¿Le quitaron una bolsa? Claro, la mochila le quitaron, una maletín era, le quitaron. ¿Le escaparon en una moto? Los serenos del tambo evacuaron a la víctima, quien tenía una herida de bala que ingresaba por el abdomen parte inferior derecha, con salida por el muslo derecho, trasladándolo de emergencia al hospital Ramiro Priale Priale, E-Salud. Al lugar llegaron los peritos de criminalística y balística, quienes recogieron las evidencias. Ante la atenta mirada de la esposa de la víctima, quien no brindó declaraciones. Los marcas huyeron con el dinero hacia la zona sur de Huancayo, cuando chocaron contra un taxi de placa B5V685 entre las calles Girón Lima y San Martín, para luego abandonar la motocicleta de placa 26.196-W a un lado de la vía. Los delincuentes habrían escapado a bordo en un taxi, presumiendo que se dirigían hacia el distrito de Chilca. Ante esta situación, los docentes de la institución educativa de nivel inicial piden mayor seguridad en la zona, al ser la primera vez que ocurre este hecho. Muchos niños en el lugar, coméntenos un poquito. Sí, sí, son 50 niños. Aproximadamente en el lugar. ¿Y siempre ocurre este tipo de incidentes en la primera vez? No, es la primera vez. Es la primera vez. ¿Ustedes qué es lo que solicitan? Que haya policía, serenazos. Seguridad siempre debe tener que dar por el taco. Sí, eso no va a ver. Gracias.